Mi suegra no me tiene porque lo tengo Un palacio en Mendoza y otro en Palermo Un palacio en Mendoza y otro en Palermo No pide nada la vieja, ¿no? Vamos a ver cómo arreglamos Y otro en Palermo, sí, pero que no Vean a la viejita, la mujer tenciosa No, sí me he encontrado la viejita Y es porque yo pa' reguero soy como man de chaleco Pa' colmo de mis males vean lo que dicen Pa' colmo de mis males vean lo que dicen Que los enamorados son infelices Que los enamorados son infelices Es que ya lo saben cuentito aquel Es que pasen por un caminito, pasen por otro No hay que me encontren otro Si yo no siempre muero, haba nieva El nunca es conocido, suegro ni suegra ¡Gracias!